Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste Esa experiencia que yo jamás olvidaré Fue mejor que viajar por un bote en Miami O como poco ganarme diez gramos Mejor que sacarme una cerca en la torre en París Ni escalar la montaña más alta Y mirar el mundo desde allí Nada podrá comparar si no quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó No No No